De mi tierra, que hay un pueblo de la sierra tan sola y tan triste A ver, vienes a mis quereres Y al cabo, pa' que los quieres, y si no es de volverme a amar Esta es mi vida, me compré yo a una castrita, un poco que me puse Por el que mi amor es un bebé Pero donde hay correte Y no hay reformalidad Vozas rojas en las mejillas Las patas a las rodillas, tal vez sea por la calor Y osa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas, y las uñas de color Y las hojeras moradas, y las uñas de color A la de esos diapontones A la de los ojos y muerdenones Que a veces me acercará Y ella también me acercará Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Y ahora sí, en vivo le quiero Que escuches a este ranchero Que viene de la nación Parece que en amores hay mucho Que ella sin la quise un poco Y ahí te lo meto a amar